¿No lo sabías? Solo los bien vestidos llegan a tiempo a las fiestas. ¿Dónde es la hora carmesí? ¿Brooklyn es el objetivo? ¡El clísono es el comienzo! ¿Qué es lo que quieren? ¡No se trata de lo que queremos! ¡Es el destino! ¿Este es el nuevo traje para la flama? Aquí Carlos Escombros.